Yo, yo, yo Ilegal Music Eric Herbe Easybars Volumen 5 Y de risa, pero la cosa es seria Free, muy seria Si prueban, repiten Estoy en la cueva Con rufles Todo sobre ruedas, no es chiste Yo duermo a pierna suelta Bro, listen A mí no me dan las doce, a mí me amanece Gracias a la vieja por no decirlo dos veces En serio, entiendo al hater Yo tengo amor alrededor y eso hace que no cese A mí solo me sale hablar de esto De mí, de mí, de las mierdas que no trago No voy a cambiar el puto texto ¿Dónde has visto tú algún lobo haciendo pactos, ah? Vine a por la frase Esa que dices, qué cabrón, qué fácil lo hace Yo no quiero beef, no quiero más hate No compito prim, no nos matéis Si lo dejo aquí, lo dejo arriba Se mofaron de mis beats Ahora pides, ahora quita Que si me pongo chulo, me pongo y te quitas Si lo dejo aquí, lo dejo arriba Tú eres de los que quieres seguir siendo rey Aunque no quede nadie en el castillo No siempre es el ciego el que sigue al lazarillo Estaban tan a gusto que ni vieron los casquillos Drama, drama todo el día Lo difícil es seguir sin guías La pelota está en tu tejado y es mía, coño ¿Quién cojones lo diría, no? Esto no es para desahogarme Es puro deporte Tengo 27 y quieren jubilarme Tú me oyes Pa' pillar mi rollo Porque no hace falta colocarse Ey yo, estamos aquí de misa Pero la cosa, la cosa, la cosa, la cosa en serio Pero la cosa en serio, en free, muy en serio Pero la cosa, la cosa, la cosa, la cosa en serio Pero la cosa en serio, en free, muy en serio Easy Vars Volumen 5 Nos volvimos por ahí cabrones Gracias por ver el video